Conexión, el magazine de la integración regional. Procesos interactivos abordando los más variados temas que nos permitan reflejar la sucreñidad construida con hilos de integración regional. Conexión, el magazine de la integración regional. Conexión, el magazine de la integración regional. La tierra de colores está hoy en la capital del departamento de Sucre. Hugo Lastre representando, por supuesto, esa tradición ancestral como son los cuadros vivos. Bienvenido, Hugo. ¿Y cómo nace esta tradición en Galeras? Buenas noches y muchísimas gracias al programa de Más TV por esta pequeña entrevista. Que, bueno, me complace en darles a conocer un trabajo que viene funcionando desde hace un tiempo, como lo es Desarma tu corazón y Vístete de Paz. Y qué mejor presentación que en este marco, en el marco del trabajo que desarrollan los artesanos de nuestra tierra, ¿no? Es una tradición, básicamente, de Tolú, Tolubiejo, donde, pues, hubieron momentos críticos en todo este proceso de conflicto. Entonces, pues, aquí de la mano de la Fundación Roca Madre, en cabeza de la señora Fadul, quien, pues, amablemente me ha invitado para participar con esta propuesta. Desarma tu corazón y Vístete de Paz viene desde la perspectiva de la identidad de una cultura que viene de Galeras, a través del patrimonio cultural y material de la nación Cuadro Vivo, en el cual, pues, lo he tomado como referencia para tratar el tema de la paz. Entonces, qué bueno, qué bueno poder compartir con ustedes una obra que lo que persigue es construir paz a través del arte. El personaje principal encontramos a Colombia, vestida en sus banderas colmadas de ideales, y alrededor de ella tenemos a nuestros cenúes, que son de nuestra tierra, sucreña, y en ella podemos denotar el trabajo elaborado en el sombrero volteado, un trabajo majestuoso. Ustedes podrán ver y denotar que el sombrero volteado también significa para Colombia ese símbolo cultural que hoy, pues, a través de imprimir en él todo el colorido de Colombia, lo que persigo es buscar mostrar toda su riqueza, toda su belleza, y dejar a un lado todo el flagelo de la violencia. Conexión, el magasín de la integración regional. Procesos interactivos abordando los más variados temas que nos permitan reflejar la sucreñidad construida con hilos de integración regional. Conexión, el magasín de la integración regional. Conexión, el magasín de la integración regional. Hoy en nuestro set nos acompaña el artista visual Hugo Lastre. Bienvenido. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Cristóbal. Muchísimas gracias a ti, a tu programa Conexión y un saludo a toda la teleaudiencia de este fabuloso programa. Nosotros siempre buscamos aprender y que la gente aprenda. ¿Qué es esto de artista visual? A ver, artista visual es todo aquel trabajo que se desarrolla, ¿no? Artísticamente, dentro de la plástica, dentro de las propuestas, donde se imprime a través de la pintura, a través de todo lo que tiene reverencia hacia el arte. Precisamente, ¿cuáles son esos elementos que hacen que finalmente se produzca un cuadro vivo? Mira, el cuadro vivo es un alimento vital para mí como artista. Y le doy gracias a Dios realmente por haber nacido en esta tierra, Galeras, donde se da el patrimonio cultural y material de la nación. porque ha constituido para mí como en esa escuela principal que me ha dotado de todos los elementos fundamentales para construirme como un artista integral. Decíamos que esto es didaxis. Entonces, ¿qué elementos hay? ¿Tenemos pintura dentro de los cuadros vivos? Obviamente, ahí, mira, son puestas en escenas en las cuales encontramos de pintura, encontramos teatro, encontramos danza, encontramos todas las expresiones del arte. Y es un producto muy enriquecedor porque, además de esto, tiene ese elemento de comunicación que te transmite una serie de sentimientos y tú te juegas fabulosamente con toda esta serie de propuestas. Hugo, creo que hay un elemento que le faltó por nombrar allí, es la parte del folclor, porque escuchamos canciones, sobre todo esas interpretadas en Gaita. Mira que en estos momentos yo estoy trabajando todas mis propuestas a partir del cuadro vivo, por eso la idea de trabajar lo referente a yo soy cuadro vivo, que es un principio de reconocimiento, me reconozco como ese cuadro vivo. Y obviamente, pues, el pueblo de Galera se desboca. Vamos a describir un poquito lo que está ocurriendo allá en la gran pantalla. Ya lo vemos a usted. Ese es el pozo de qué o la laguna, ¿de dónde? Allí, ese es el Pelincú. El pozo Pelincú. El parque recreacional Pelincú. O sea, para ponernos en contexto, como acá en Sincelejo, el pozo de Majahual, ahora acá el pozo de Pelincú es el surtidor de la fuente matriz de agua de Galera en aquellos tiempos. Sí, mira que el pozo Pelincú es un parque natural, pues, amado por todos nosotros los galeranos y visitado por todo aquel visitante que llega, porque además es un parque hermoso, en el cual, pues, es obligatorio ir y visitar. Y parece que la gente entra a ser parte de todo esto, de todo este proceso, porque vemos ahí que te están entregando una lámpara. Mira, ese video de desarma tu corazón, viste, te de paso, fue trabajado con toda la intención de que la gente se diera cuenta de cómo es la construcción de un cuadro vivo, cómo la gente de repente sale entre los vecinos y amigos a buscar todos esos elementos que le dan fundamento a una propuesta. Sí, mira el maquillaje y es una integración bonita de todo el pueblo, porque todos intervienen dentro de una propuesta. ¿Esto desde un comienzo se aceptó o en un punto de la historia la gente decía, mira los locos haciendo esos cuadros? Bueno, yo creo que los primeros fundadores de esto debían estar un poco de locos, pero qué locura tan deliciosa realmente, porque nos han dejado un legado importante para nosotros. Hablando de esa locura chévere y de lo que va a suceder en el 2018 frente a lo que tiene que ver con el concurso de Gaita y por supuesto de lo que concierne a los cuadros vivos, ¿qué va a acontecer en el 2018 en Galera? La fecha, recuérdenos la fecha. Bueno, estamos a las puertas de celebrar el 30º Festival Folclórico de Algarroba, ya son 30 años de vivir una tradición y aprovecho para invitarlos a todos para que se saquen. ¿Me dijo del 3 al? Del 3 al 7, al 7 de enero. Tendremos como fundamento normal en todos los años pues las puestas en escenas de los cuadros vivos a través del concurso, tendremos Gaita y tendremos todo el show posible en Tarima. ¿Este es el monumento de qué? ¿Antes de que lleguen los sombreros? ¿Este es el monumento que vimos? Ah, la plaza, esa es la plaza de la Algarroba y el elemento que ves es una... ¿Qué es lo que se hace con la Algarroba? ¿Qué productos se sacan? Bueno, dentro del festival se maneja el concurso de jalea de la Algarroba. ¿Aquí estamos en esta palma qué? Esa es la palma con la que se trabaja la caña flecha. La caña flecha. Hugo, de verdad te queremos agradecer y vamos a estar muy pendientes para cuando se haga el lanzamiento oficial de la fiche y del festival aquí en la capital del departamento para que tenga su vitrina aquí natural porque este es el programa de todos los municipios del departamento de Sucre. Conexión y por supuesto, este es su canal regional Más TV. Bueno, muy pronto tendremos el lanzamiento de la fiche que además fue diseñado por mi persona en la cual se hace un sentido homenaje a todos los creadores de Cuadro Vivo. En estos 30 años queremos homenajear a todas esas personas que se lanzan a las calles a gritar sus ideas a través de este patrimonio Cuadro Vivo de Galeras. Bueno, vamos a una cortinilla, a Máster, por favor, para traer a nuestro invitado con el que vamos a culminar nuestra edición del programa del día de hoy. Vamos a la cortinilla y ya volvemos aquí a Conexión a través de Más TV. Conexión, el magasín de la integración regional. Procesos interactivos abordando los más variados temas que nos permiten reflejar la sucreñidad construida con hilos de integración regional. Conexión, el magasín de la 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 integración regional. Gracias.